Música Con la victoria del equipo americano Coast to Coast sobre el club de Medellín y con la participación de más de 100 deportistas nacionales e internacionales finalizó con éxito el segundo internacional de polo acuático femenino disputado en el complejo César Zapata Jugar con países extranjeros, primero que todo le da una mucha seguridad como para enfrentarse ya más a nivel nacional y departamental y no sé, me sentí súper bien jugando Además de la experiencia internacional, la competencia sirvió para evidenciar el buen nivel de las polistas colombianas, quienes buscan anotarse un punto en su intención por ser reconocidas a nivel federativo Estamos haciendo este torneo para que se den cuenta de que el polo en Colombia sí existe y sí hay talento Estamos luchando muchos años para que el polo femenino siga adelante y esperamos que este torneo sea como el empujoncito que la federación necesite para sacar el polo femenino El evento que reunió a las selecciones juveniles de México y Estados Unidos puso a prueba el talento de las colombianas con el balón en las piscinas quienes demostraron sentirse como pez en el agua Es bueno el nivel, es bastante bueno nos ha servido varios partidos de fogueo con estas chicas para integrar una selección y bueno, cada partido ir mejorando El Internacional de Polo Acuático tendrá su tercera edición el próximo año esperando contar con más clubes y reconocimiento de la federación en la rama femenina ¡Súper, especiales, super! ¡Súper!